¡Hola Tecnofanáticos! Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un tutorial en donde les voy a mostrar cómo podemos instalar las extensiones de Chrome en el navegador Opera. Es un tutorial bastante funcional y bastante sencillo y rápido de hacer. Lo que tenemos que hacer primero y principal es dirigirnos a la descripción donde les voy a dejar la siguiente página. Que sería esta. Es la página de los complementos de Opera. Yo les voy a dejar esta extensión de manera directa para que puedan ingresar a ella sin ningún problema y sin buscarla. Posterior a ello le vamos a dar acá, donde nos dice añadir a Opera. Ahora, como podemos ver, está empezando lo que viene siendo la instalación y nos dice que ya se nos ha instalado. Vamos a verificar en nuestras extensiones. Y como podemos observar, ya tenemos instalado lo que viene siendo el complemento. Ahora vamos a realizar la prueba a ver qué extensión podemos instalar para hacer la demostración. Nos vamos a dirigir a la Chrome Web Store y acá podemos escoger cualquiera de las extensiones que nosotros deseemos. En mi caso, vamos a escoger, por ejemplo, la de Tu Party. Como podemos ver, la tenemos acá. Y como podemos observar, en estos momentos nos dice en agregar a Opera. Como podemos observar, aquí nos dice que la extensión se desactivó porque proviene de una fuente desconocida. Nos dice ve al administrador de extensiones para activarla. Le vamos a dar aquí donde nos dice ir a extensiones. Y como podemos ver, está desactivada. Le vamos a dar acá en este botón instalar. Le vamos a dar acá así instalar. Y como podemos observar, ya tenemos instalada lo que viene siendo la extensión de Tu Party. La cual es una extensión que está diseñada únicamente para Google Chrome y también para Firefox. Pero como podemos observar, está totalmente activa en nuestro Opera. Vamos a ingresar a mi canal un segundo para que puedan observar que se ha activado sin ningún problema lo que viene siendo la extensión. Como podemos ver acá, ya nos dice que está instalada. Y lo que necesita es que ingresemos a la cuenta y ya les demos los permisos pertinentes a lo que viene siendo la extensión. Para que podamos utilizarla de manera correcta. Bueno, tecnofanáticos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Si así fue, te sugiero que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y también que me dejes un like en el mismo, lo cual es un gran apoyo para mí. Recuerda que tiene mis redes sociales en la descripción. Por si acaso me quieres contactar o me quieres seguir. Y por otro lado, si tienes alguna duda, comentario o problema, no dudes en comentarme lo que te estaré ayudando en la brevedad posible. Bueno, esto ha sido todo. Chao, chao. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!